Tras la caída de parte de una construcción en la cuadra 2 de la calle Pedro Muñiz, que dejó como saldo dos muertos y un herido el último sábado, el gerente de desarrollo urbano Ernesto Villanueva Valeriano se pronunció. En esta obra, como lo hacemos en todas las obras en Trujillo, y desgraciadamente sucedió este evento el día sábado. El evento sucedió entre 11 y 12 del mediodía, y en ese momento se priorizó el tema de rescate de las personas que estaban en el accidente. En lo que va del año, se han notificado de 20 a 30 empresas constructoras que han infringido las normas estipuladas. Villanueva Valeriano asegura que éstas han tenido sus respectivas sanciones según el Código de Infracciones. De paralizaciones de que la obra esté siendo ejecutada, contraria o distinta a cómo fueron aprobados los planos, por ejemplo, pero que los progresos constructivos no sean los adecuados y que pongan en riesgo la vida de las personas. Asimismo, se han emitido 80 licencias para nuevas construcciones. La autoridad de DIL espera que se respete a cabalidad la norma, a fin de no tener más pérdidas humanas que lamentar por algún tipo de descuido. Gracias. 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 Gracias.